Fuerte agarrón en el Congreso entre Carlos Carrillo, director de la UNGRE, y Caterin Jubinao. Maldito Petro, ¿qué pasó? El debate se adelantó a gritos en la Comisión Cuarta de la Cámara. Carrillo dijo que Caterin Jubinao y Duvalier Sánchez no renunciaban a la Alianza Verde porque perdían sus curules. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, llegó este martes 28 de mayo a la Comisión Cuarta del Congreso a responder por los hechos de corrupción en la entidad y las medidas que está tomando, y salió enfrentado con un grupo de congresistas. El debate estuvo acalorado porque Carrillo dedicó un espacio a cuestionar a los congresistas de la Alianza Verde, que apoyaron al presidente Gustavo Petro, pero hoy es tan arrepentido. Entre ellos, Caterin Jubinao. Mi deber es depender de este gobierno en el que creo. Yo no cambio de ideología cada semana como algunos políticos. Yo no estoy hoy con un gobierno porque siento que me conviene políticamente y mañana me voy para otro lado. Yo tengo convicciones, por eso me metí a la política, dijo. Y siguió. Aquí hay mucha gente que no tiene convicciones, ni ideología. Gente que no es capaz de decir sí, ni no. Gente a la que le preguntan K.P.O.T. y responden sí, gracias. Así no se puede hacer política. La política es posiciones claras, firmes. Muchos aquí apoyaron al gobierno. Se tomaron fotos. Salían con los cartelitos que les gustan tanto. Petro, Petro. Y ahora salen a decir maldito Petro. La representante en Alianza Verde, Caterin Miranda, quien se sintió arruinada, le reclamó a Carrillo y pidió una moción de orden en medio del debate. Carrillo alzó su voz y siguió interviniendo. Estoy haciendo mi intervención. Le pido que me deje hablar. Yo no me estoy refiriendo a usted. ¿O sí? Le preguntó. Ajubinado. La presidenta de la Comisión Cuarta de la Cámara, Susana Boreal, le pidió al director que continuara y él avanzó con un tono más fuerte. Ahora se rasgan las vestiduras cuando hicieron campaña con este gobierno. Sí, las responsabilidades políticas fueran absolutas. Usted, representante Uvalier Sánchez, ya debería haber renunciado al Partido Verde. Pero no renuncia porque pierde la curva. Lo mismo usted, representante. ¿O es por el sueldo? Añade Carrillo. Presidenta Boreal, le voy a pedir respeto. Esto es el colmo. Presidenta Susana Boreal, ¿qué es esto? Esto no es un debate. No es digno. Si usted no pone orden, yo voy a mandar un disciplinario a la Procuraduría. Le pido el favor que haga respetar esta célula. Presidenta, usted está dependiendo al gobierno o es la presidenta de esta comisión. Hágame el favor. Esto no se elevó entre las partes mientras la presidenta Boreal pedía bajarle la voz. Al final del debate, Katherine Juminado concluyó. Lo del gobierno hoy es el control político a la UNGRE. Fue una muestra de incompetencia suprema. El señor Carlos Carrillo evadió responder al debate. Se dedicó a hacerse campaña, a respetar a los representantes y a hablar de la constituyente de su jefe. Pobre la ciudadanía en los territorios que tiene que padecer este nivel de desidia, de orfandad y de negligencia. Entretanto, los corruptos siguen saqueando los recursos frente a sus narices. La ejecución de la entidad en 2024 nos llega al 0,6% y, peor aún, no ha adelantado ninguna acción para preparar al país para el fenómeno de la niña. Dijo que, vamos a repetir la historia en los próximos meses. Se vendrán inundaciones, derrumbes, desplazados y probablemente muertos. Pero el gobierno no se lavará las manos y dirá que la solución es una constituyente. Es tan advertido, como siempre, Colombia debe tener claro que el gobierno Petro no gobierna porque no quiere, porque no le interesa y porque le conviene mirar para todos lados mientras sus aliados políticos se la roban toda.